...y aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en tu voz En mis sueños de gordo, en mis sueños de gordo De bendición Sufrí de un salve de tu extraño Y siento el dolor profundo de tu cuerpo Y yo siento el deseo de tanto giro 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 Dice que lo negro es triste Y yo no lo crees y Y no le voy mi gloria Aunque no puedas servir Tú me quieres, tú me quieres negar Tú no Tú me quieres, tú me quieres Y tú no Tú no